La bolsa mexicana de valores cerró en 0.33%, equivalente a 174.099 puntos, por lo que su principal indicador, el índice de precios y cotizaciones, cerró en 53.05 puntos. El propietario de la aplicación Temu se convirtió en el hombre más rico de China. El fundador de PDD Holdings, Colin Huang, propietario de Temu y de la aplicación de comercio china Pindu Du, contó con una fortuna de 48.600 millones de dólares. El dólar, 17 pesos con 77 centavos a la compra y 19 pesos con 31 centavos a la venta. El euro, 18 pesos con 64 centavos a la compra y 21 pesos con 36 centavos a la venta.